Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, a 2 y 4 ruedas. Ha pasado una semana desde los últimos noticieros ciclistas, por lo que es momento de traer una nueva doble edición, la séptima ya, con todas las noticias que nos ha dado el mundo del ciclismo en estos días. En este primer vídeo, el 7.1, comunicaremos las últimas novedades del caso Nairo, hablaremos de otros ciclistas como Jonas Vingego, comentaremos los problemas de algunas elecciones para el mundial en Australia y un par de noticias de Ciccross. Antes de empezar con el vídeo, recuerda que siempre puedes suscribirte al canal, estamos a punto de llegar a los mil suscriptores en esta comunidad, y con que un pequeño porcentaje de la gente que ve mis vídeos y no está suscrita lo haga, seguro que llegamos muy pronto. Así que muchas gracias, no olvides darle like al vídeo, y vamos con ello. Empezamos directamente con las últimas novedades del caso Nairo. El equipo de Quintana, y no me refiero a la Arkea precisamente, sino al capitaneado por el abogado Andrés Charria y que cuenta con expertos colombianos e italianos, recurrió la decisión de la UCI de descalificar al colombiano del Tour y entregó el pasado 26 de agosto todos los argumentos de la defensa de Nairo ante el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Su defensa, que repitió que el caso Nairo no es un oedo paje, se basó según un comunicado que transmitieron tanto en argumentos científicos como jurídicos. Los primeros para demostrar que Nairo nunca consumió el dichoso tramadol, algo que el ciclista ha repetido por activa y por pasiva, y los jurídicos para que la UCI retire una sanción absolutamente desproporcionada e injusta. Si bien el equipo de Nairo ya efectuó su defensa con el envío de un elaborado documento, la resolución del TAS podría retrasarse semanas o incluso meses, pues suele actuar con mucha lentitud en estos casos. Lamentablemente, si el TAS falla a favor de la UCI, Charria ha confirmado que no podrán hacer uso de las herramientas, pero Nairo no se rinde, y además de insistir en su inocencia, subió un post en Instagram en el que asegura estar preparándose para las próximas carreras, por lo que podía volver pronto a la competición en este mismo 2022. ¿Está Nairo viviendo una persecución? Si bien Charria no llegó a hablar de persecución como tal, el padre de Quintana, Luis Quintana, no dudó en definir este caso como tal, pues su hijo siempre ha puesto las cosas difíciles en la carretera a otros. Y uno de ellos fue David Godú, en este último Tour de Francia, en el que recordemos que Godú mostró su enfado con el colombiano por la falta de relevos y el posterior ataque que le lanzó en la 17ª etapa, con final de Peiragudes. Aunque finalmente el francés se acabase imponiendo, tuvo estas palabras. Ni siquiera presta atención al hecho de que Nairo fue descalificado. En cualquier caso, sabemos que todos no respetan las reglas. Aunque hubo pequeños roces contra Nairo durante el Tour, compito en bici por mí, no por Nairo. Eso sí, voy a entrenar para intentar ganarle hasta en el agua. ¿Seguro que no le prestaste atención Godú? Porque parece que no lo has olvidado. Para terminar, estas críticas de Godú se unen a las lanzadas por Tom Scugins justo cuando la UCI comunicó la descalificación de Nairo. Veremos qué dicen ambos si el TAS falla en favor de Nairo. Vamos ahora con el apartado de ciclistas particulares, que iniciamos con Jonas Wiengego. Meryn Thiemann y Franz Massen, directores deportivos del Jumbo, comentaron que desde su victoria en el Tour de Francia y las celebraciones en Copenhague y su pueblo, Glyngor, Jonas ha pasado un mal momento y ha preferido mantener un perfil bajo, alejándose de los grandes focos. Y es que la presión de los fans y los medios le superó. Fue una especie de bombardeo mental para él, especialmente conociendo su actitud privada y tranquila. El danés no fue de la partida en el Tour de Dinamarca y ha resaltado presentarse a los mundiales en Australia. Realmente se desconoce cuál será su fecha de regreso a la competición, aunque inicialmente el equipo había planeado que su siguiente gran objetivo fuese en Lombardía. Wiengego se halla recuperándose física y mentalmente en Dinamarca junto a su novia e hijo, entrenando para el final de temporada. También hemos de hablar de Kenneth Van Vilsen. El ciclista del Cofidis sufrió una aparatosa caída mientras entrenaba este fin de semana y sufrió numerosas heridas en la cara, como estaréis viendo. Afortunadamente llevaba el casco, que quedó dañado en varias secciones y el propio Kenneth aseguró que le salvó la vida y que la ayuda de otros ciclistas fue indispensable. Y un ciclista que abandonará el pelotón World Tour la temporada que viene es el británico Alex Dowsett, que este año compite en las filas del Israel Premier Tech. Dowsett anunció que a partir de 2023 combinará varias disciplinas como la grava y algunas carreras contra el OJ en Gran Bretaña e incluso probará los criterios estadounidenses junto a otros proyectos con los que diversificará su carrera. Y tenemos una retirada que anunciar, la de la ciclista Lea Kirchman, tras una carrera profesional de 12 años. Su última carrera con el DSM, su actual equipo, será el Simac Ladies Tour. Luego competirá en el Mundial de Concanada y echará el telón a su carrera deportiva. En cuanto a carreras y calendario, tenemos novedades en cuanto al Mundial. Empezamos con el seleccionador español, Pascual Manparler, que mostró su descontento con el sistema de puntos y ascenso-descenso y las complicaciones que está creando a la hora de confeccionar las selecciones nacionales, pues hay varios equipos que no quieren ceder a sus ciclistas. Los casos que he comentado son los del Movistar, Cofidis e Ineos para la selección española, con los dos primeros enfrascados en la pelea por el descenso y el Ineos con ganas de batir al Jumbo en el Rankinuzzi. También menciono el caso del Lotto, del que hablé en el antepenúltimo vídeo y al IF Education, que no quiere ceder a sus corredores, lo que afectará sobre todo a la selección colombiana. Ahora mismo, Monparler tan solo cuenta con tres fijos para España, Ayuso y Soler, del UAE, para la ruta, y Lazcano, del Movistar, pero fuera del top 10, para la crono. Y también hemos de hablar de la selección australiana, pues Caleb Iwan no ha sido seleccionado para el Mundial, a pesar de que lo tenía marcado como un gran objetivo. Si bien podía ser demasiado duro para él, Iwan confiaba en Star y posiblemente fuese uno de los dos ciclistas que apeló la decisión del seleccionador Rory Sutherland y retrasó así el anuncio oficial australiano. Eso no evitó que unos días después, el 26 de agosto, no fuese incluido ni entre los seleccionados ni los suplentes. Iwan aseguró, tras su victoria en el Tour de Alemania, que está decepcionado y es desgarrador, pues cuando me paro para un objetivo, llego a tope de forma y me comprometo. Y hablando de Mundiales, la UCI anunció hace ya dos años que los Mundiales de Pista Juniors 2023 se celebrarían en Cali, Colombia, pero que estaba a la espera del acuerdo con la Federación Colombiana en algunas cositas. Pues bien, parece que ese acuerdo ya ha llegado y al terminar la cuarta jornada del actual Mundial Junior en Tel Aviv, se hizo el anuncio oficial tan esperado. Y una carrera que ve cancelada su edición 2022 es la Sterb van Zbule, la clásica de la apertura del calendario holandés celebrada de costumbre a inicios de marzo. Este año fue retrasada inicialmente al otoño por el estado de salud de su organizador, que murió este mismo marzo. Finalmente, a pesar de los intentos de la organización, el evento no tendrá lugar este año, pero tratarán de volver para la temporada 2023. Y vamos ahora con la última sección de este noticiero ciclista, el Ciccross, en el que tenemos novedades de dos de las series más importantes, el X2O Trophy y el Xact Cross. Empezando por el primero, se anunciaron las nueve pruebas que formarían parte del trofeo, pero realmente eso no se ajusta a la normativa de la UCI, pues esta indica que estas series pueden estar formadas de un máximo de ocho carreras, no de nueve. Veremos cómo se soluciona esto. Y en cuanto al Xact Cross, este será el nuevo nombre de la serie que en los últimos tres años ha sido conocida como Ezias Cross, pues Xact entra como nuevo patrocinador. Además, se anunciaron las ocho carreras que la compondrán esta temporada. Las nuevas incorporaciones de Moll, Lohenhaupt, Zonnebeke y St. Niklas, que en los dos últimos años actuó como carrera suplente, se unen a Curiebeke, Beringen, Meulebeke y Essen, por lo que tenemos las bajas de Leuven, Maldegen, Bredene y lo queden. Y aquí termina este noticiero ciclista 7.1 con las novedades del caso Nairo y demás. Mañana mismo tendréis la segunda parte con la actualización del mercado ciclista y de equipos como el Paris Cycling Project. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, siempre puedes darle a like y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!